Hola amigos, buenos días. Espero que estén todos bien. Este día es mi día de spa. Tengo a mi maquillista profesional que me va a maquillar y le voy a enseñar unos trucos de belleza. Bueno, ahorita van a ver cómo me van a maquillar. ¿Qué es la pancocci? Uh-huh. Ok, voy a tener un especial ingrediente. ¿Qué es lo que está listo? Es chico. ¿Qué es lo que está listo? ¿Qué es lo que está listo? ¿Qué es lo que está listo? Ok, vos tenés que ponerte aquí. ¡Eeeew! ¡Puntas! ¡Puntas! Toc Lembre. ¡Puntas! y ya está poniendo ya señora pero no me de espacio está ganando toda y ya está No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No kisses for you.